bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 la cámara de ámbar la octava maravilla del mundo existen en el mundo numerosos misterios sobre tesoros escondidos o desaparecidos muchos de ellos a causa de saqueos durante invasiones o guerras este es el caso de la llamada octava maravilla del mundo la cámara de ámbar el ámbar siempre fue una sustancia muy valiosa de hecho es la resina fosilizada que usaron en jurassic park para extraer el adn de dinosaurios del abdomen de mosquitos atrapados en ámbar en el siglo 13 prusia lo protegía con una ley ya que lo buscaban para fabricar objetos para la realeza sobre todo en prusia y rusia la cámara de ámbar es una habitación enteramente recubierta de ámbar la diseñó en 1701 el escultor barroco andreas schultzel por encargo de la realeza la instalaron en el palacio que el monarca tenía en berlín constaba de 55 metros cuadrados en los que se emplearon seis toneladas del valioso ámbar oro y piedras semi preciosas en la actualidad los expertos evalúan esta habitación en casi 180 millones de dólares durante la segunda guerra mundial no sobrevivió al saqueo de los nazis y fue trasladada completamente a un sitio totalmente desconocido sin embargo en la actualidad existe una réplica que demoró 27 años en ser reconstruida en base a fotos del sitio que se pudieron recuperar en 2020 se descubrió un crucero nazi hundido durante la guerra se trata del carjue hundido a 500 metros de profundidad de uska en las costas de noruega un equipo de expertos tiene la sospecha de que en sus bodegas puede estar la famosa cámara de ámbar junto a cientos de objetos de alto valor número 2 la escultura invisible que se vendió por 18 mil 300 dólares sabemos que el arte es cada vez más relativo para los artistas conceptuales cualquier cosa puede ser arte incluso la nada eso explica la escultura invisible que se vendió por 18 mil 300 dólares la hizo el artista italiano salvatore garrao así es logró vender el vacío tiene su mérito o no la escultura y material se llama yo soy fue vendida en la casa de subastas de art right es completamente invisible no estamos bromeando la obra viene con recomendaciones para su comprador debe garantizar que esta estatua invisible tenga el suficiente espacio la habitación debe estar libre de obstáculos para que sólo el artista lo sabe esta obra no pudo aparecer en el catálogo de la subasta las razones son obvias lo único tangible es el certificado de garantía que se llevó el comprador el cual da fe del archivo de la obra número 3 la ballena que se tragó a un buzo una ballena jorobada se tragó a un pescador de langostas de massachusetts estados unidos y luego lo escupió sano y salvo michael packard el afortunado pescador relató lo siguiente buceaba para buscar langostas cuando una ballena jorobada intentó comerme estuve dentro de su boca cerrada durante 30 a 40 segundos fue antes de que emergiera la superficie y me escupiera tengo moretones por todos lados pero ningún hueso roto la realidad es que la boca de una ballena es bastante grande pero su garganta es bastante estrecha no hay ninguna chance de que pueda tragar algo tan grande como un hombre número 4 qué misterios oculta la tan nombrada caja de pandora desde siempre se nombra la caja de pandora para referir a algo de extrema peligrosidad ya sea una cosa o una persona es una expresión muy utilizada sobre todo para tener especial cuidado con determinadas situaciones que pueden devenir en algunas desgracias dicha expresión tiene su origen en la mitología griega y explica el por qué los humanos se convirtieron en mortales también de cómo todos los males de la humanidad se diseminaron sobre la tierra se us se decidió castigar a prometeo por no haber pedido permiso para regalarle el fuego a los hombres y también castigar a los hombres por haberlo aceptado para castigar a prometeo se us reunió a todos los dioses del olimpo y fue así que crearon una caja que albergaba la envidia la enfermedad el engaño la vanidad el vicio la locura la vejez la tristeza entre otros y la regalaron a la suerte de los humanos número 5 los emiratos árabes usa drones para hacer llover en el desierto mediante una importante inversión están consiguiendo por medio de la tecnología hacer llover en el desierto aún con temperaturas de 40 grados el proceso consiste en sembrar nubes para provocar que llueva y disponer de agua para consumo la agricultura y otros usos esto se consigue mediante el uso de drones y descargas eléctricas para propiciar la formación de nubes así logran que haya agua en las zonas que más lo necesitan número 6 las plumas más caras del mundo pocos saben que originalmente la palabra edredón se relaciona con cobertores rellenos de plumas de eider es el nombre de un ave que tiene plumas muy particulares este pato anida en la isla breida fordur en islandia y tiene las plumas más caras del mundo cuando llega el verano en islandia más de 400 agricultores hurgan entre las rocas la arena y los arbustos buscan recolectar las preciadas plumas grisáceas de este pato polar el ave anida allí a partir de mayo por ser un sitio tranquilo y despoblado para depositar sus huevos mientras permanecen los huevos sin eclosionar los agricultores sólo toman una parte de las plumas sueltas una vez que las aves abandonan el nido hasta la próxima temporada se recoge el resto de las plumas número 7 el animal de la edad de hielo mejor conservado una vez más estaban en el permafrost de siberia son ejemplos del animal de la edad de hielo mejor conservado se trata de dos cachorros dos leones cavernarios nada menos se les bautizó como esparta y boris una hembra y un macho esparta y boris fueron encontrados muy cerca de los cazadores de colmillos de mamut pero no tuvieron la posibilidad de jugar juntos y es que vivieron en diferentes épocas esparta hace 28 mil años boris hace 43 mil años se realizaron escaneos de la pareja por investigadores rusos y japoneses no revelaron evidencia de que fueran asesinados por un depredador sin embargo los escáneres revelaron daño en el cráneo también dislocación de las costillas y otros problemas con el esqueleto dada su preservación deben haber sido enterrados muy rápidamente así que tal vez murieron en un deslizamiento de tierra o cayeron en una grieta en el permafrost número 8 el tigre de tasmania en vídeo a color eran imágenes en blanco y negro tomadas hace 88 años un especialista les dio color gracias a eso podemos ver el último tigre de tasmania en vídeo a color el tigre de tasmania fue un marsupial carnívoro era nativo de australia tasmania y nueva guinea se extinguió en el siglo 20 el naturalista david flay filmó el metraje original en blanco y negro lo hizo en el zoológico de hobart en diciembre de 1933 el vídeo a color presenta benjamin acostado caminando por el perímetro del pequeño recinto aparece oliendo el aire y rascándose número 9 el gusano que desconcierta la nasa hay formas de vida que son tan intrigantes como desconcertantes como es el caso del gusano de los glaciares este gusano parecido a una lombriz de tierra pasa toda su vida en el hielo aunque no puede sobrevivir a temperaturas bajo cero una paradoja que intriga a la comunidad científica y hasta la nasa cada verano cuando la incidencia del sol sobre los glaciares es evidente emergen a la superficie millones de ellos los gusanos son tan delgados como un hilo dental y miden un promedio de 12 centímetros de largo es la única especie hasta ahora descubierta que puede vivir toda su vida en el hielo sobreviven dentro de los glaciares con agua helada y prosperan allí algo que es irracional para cualquier especie especialmente para las criaturas de sangre fría como los gusanos esto es lo que mantiene intrigados a la comunidad científica y a los biólogos por esta razón incluso en la nasa decidieron que es menester estudiarlos a fondo número 10 el mensaje en la botella que viajó 37 años entre conchas marinas rotas y la arena abby graham de 9 años encontró una botella de vidrio en las costas de hawai estaba mugrienta y cubierta de barro en dicha botella halló el mensaje que viajó durante 37 años quién las había escrito un grupo de estudiantes de una escuela secundaria de japón fue muy lejos de allí a unos 7 mil kilómetros de distancia varias décadas atrás las notas estaban increíblemente intactas y bien conservadas el mensaje en la botella que viajó 37 años llega a su destino en un mundo distinto cuando fue lanzado ronald reagan era el presidente de los estados unidos las cartas estaban escritas en inglés español y japonés allí pedían al que las encuentre que respondiera la respuesta debería ir al club de ciencias de las escuelas secundarias chochi la solicitud fue respondida abby envió las cartas a la escuela junto con un dibujo de ella y su hermana comiendo sushi esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades